Yo no sé si me vais a poder escuchar bien, si acabaremos, porque tengo un guitarra regular, esta voz se me está mediafónica, pero San Pablo no está fónico y ha escrito a los de Efeso in novitate vite ambulemus. Y no solo a los de Efeso, sino a nosotros, que hemos de caminar con una nueva vida. Para que no haya duda, escribe a los romanos, Induimine dominum nostum Jesum Christum, revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la vida del cristiano es esto, vestirse, volverse a vestir, otro vestido cada vez más limpio, cada vez más bello, cada vez más lleno de virtudes que agraden al Señor, lleno de vencimientos, de pequeños sacrificios, de amor. La vida del cristiano está hecha de renuncias y de afirmaciones. La vida del cristiano es comenzar y recomenzar. La vida mía, imagino que la vuestra también, es vivir la parábola del hijo paródigo. Ir cada día al Señor a decirle, Señor, que no he sabido. Señor, que preferir la bellota y, como decís aquí, los chanchos, ¿eh? No. El lugar de la casa del Padre, el lugar del amor de Dios, el lugar de la vida noble, bella, estupenda, maravillosa del cristiano. Bueno, hijos míos, aquí estamos reunidos para hacer un ratito de charla. Veo que sois bastante numerosos, pero es como si estuviéramos diez o doce. Yo os sigo hablando según mi costumbre al oído. Mi conversación es la conversación corriente, la conversación que tiene un hermano con sus hermanos, es un padre con sus hijos. Una conversación de intimidad, sin pretensiones, pero siempre sacerdotal.